Hola mis beijos y mis amigos en nuestro canal, yo soy la Sarabia, yo soy la Sarabia, yo soy la Rosita, yo soy la Yanet y hoy soy un amigo especial porque cumple nuestra sobrina y yo soy el José y nada, dentro vídeo Los bendecidos pueden decir a mí, amén pueden decir gloria a Dios, gloria a Dios y a su nombre, gloria y toda la gloria para nuestro Dios, amén que es el único, merecedor y digno, aleluya de ofrecer adoraciones, nuestro Dios Santo Dios bien me siento bendecido en esta tarde para mí es un placer, para mí es un gusto, para mí es un honor Santo Dios poder presentar esta niña gloria al Señor que son de dos mil y para mí es un gran honor, es un gran privilegio me siento satisfecho miren, hace poquito me tocó presentar a dos sobrinas el mayor privilegio, aleluya, que el Señor me ha dado porque he entendido algo he entendido Santo Dios que todas las cosas bíblicamente tienen que ser presentadas delante del Señor yo recuerdo que en esta presentación yo exponía con la Biblia en la mano yo exponía y yo decía que cuando le presentamos un niño o una niña al Señor entramos en una oración de compromiso dando a entender de que nuestro Dios es el único que trae protección a lo que más amamos Él es el único Santo Dios que trae protección a lo que más amamos aleluya miren esta vida es una vida perversa una vida malvada una vida Santo Dios donde continuamente el mal nos acecha y no podemos escapar porque es que hay a veces que en tu casa te visita una mala temporada y no te puedes escapar aleluya de que a veces repentinamente aparece un problema y ese problema Cristian te lleva al Estado de que a veces te toca llorar a veces te toca pasarlo mal a veces Santo Dios la tristeza se apodera de tu persona y no puedes escapar de esa gran verdad bien dijo nuestro Dios en el mundo en el mundo lo vais a pasar mal en el mundo vais a pasar tribulación en el mundo va a ser momentos donde la tristeza y la agonía y la persecución os va a perseguir pero hay una promesa viva hay una promesa de vida que de la boca de mi Dios salió y el dijo confiar 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 yo he recibido al mundo yo he recibido al mundo por eso es tan importante presentarle a nuestro Dios nuestros niños y no solamente nuestros niños sino toda nuestra vida porque si él no está dentro de una casa te tengo que decir que tu casa está propensa a caer en las calas del mal mire hace poquito el señor me regalaba una palabra tengo un blog de notas Pascual que desde que era candidato ese blog de notas lo tengo en la estantería y todo lo que el señor me decía yo lo apuntaba y hace poco tiempo Israel el señor me habló y me empezó a administrar y me empezó a ver antes hermanos míos Dios José le hablo con el corazón antes el mal se escondía de una manera muy sutil y nadie veía el mal hoy hoy por desgracia el mal se pasea delante de nuestras carites y a veces no tenemos las agañas de hacer nada santo es Dios por eso es tan importante darle prioridad al señor que él sea nuestro guía que él sea nuestra fortaleza que él sea nuestro sustento te voy a lanzar esta palabra no hagas nada si antes no serás presentado a Dios miren dice la escritura aleluya dice que recompensa de Jehová son nuestros hijos que te parece Itana hija recompensa de Jehová son nuestros hijos de honor hay herencias los y materiales que un hijo puede heredar puede heredar una herencia de una estabilidad económica de un padre sí puede heredar las propiedades de viviendas y de casas o de vehículos son herencias materiales que cualquier hijo puede heredar de un padre Josué pero son herencias hermano Farinas son herencias son herencias que se desvanecen son herencias que tarde o temprano se van a acabar pero sin embargo hay herencias que nuestro Dios nos ha dejado a nosotros que son herencias eternas herencias herencias eternas una de las herencias que nuestro Dios nos ha dejado es la herencia de nuestros hijos que os parece es la herencia de nuestros hijos ustedes saben bien que detrás de esta vida a los que sirven a Cristo y esto lo dejo ahí a los que sirven a Cristo y que apartan de ellos aleluya santo Dios todo lo contrario que va en contra de la voluntad de Dios esos son considerados hijos porque sacrifican por amor a Dios pues estas herencias que Dios ha dejado a los creyentes después de esta vida y otra porque en esta tierra farinas estamos de paso estamos de paso esta no es nuestra ciudadanía nuestra ciudadanía es los reinos de los cielos y la Biblia dice que va a haber un momento donde la iglesia va a ser arrebatada pues saben que nos enseña la Biblia que usted y yo cuando estemos con Cristo vamos a tener conciencia de nuestros hijos en la tierra por eso te digo en el nombre poderoso de Jesús y de Jesús es muy importante de que le presentes a los niños delante de Dios pero no solamente los niños sino tu vida por completo en el nombre de Jesús aplauden al Señor miren no me quiero aplaudir al Señor aleluya delante de Jesús decida a los padres y quiero hacerles hincapié y que sean conscientes del paso que van a dar porque esto no es cualquier cosa esto es un pacto que sella de compromiso por eso tengo que decirle a mi tío tengo que decir a los padrinos tengo que decir gloria al Señor a mi primo Israel le decirle a los padres que ellos son los responsables de instruir a esta pequeña en los caminos del Señor saben ustedes que la niña no tiene conciencia no tiene conciencia las niñas por eso la responsabilidad cae sobre ellos y el día de mañana la niña no camina bien por eso es tan importante que entiendan que es muy importante aleluya que sean conscientes de que hay un deber como padres de familia a instruir a esta pequeña aleluya en los caminos del Señor no me voy a demorar no me voy a demorar más vamos a presentar a esta niña me bromaría gloria al Señor cinco minutos que la ponga de pie de pie inclina tu cabeza en el nombre de Jesús aleluya y ora conmigo mi amado Dios Espíritu Santo queremos orar Señor en este día Señor por esta pequeña Padre querido para que tu mano Señor Espíritu Santo esté con esta pequeña en el nombre poderoso de Jesús Cordero Santo queremos presentarte a ti amado Dios para que desde hoy Señor des la capacidad a los padres a los padrinos Señor para que puedan Señor instruir a esta pequeña amado Dios gracias por ella Señor y amado Dios desde la tierra oramos por ella Espíritu Santo perdita esta pequeña Señor que tu presencia amado Dios Señora aquí en este hermoso día con el nombre aleluya y amado amén 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 su nombre gloria esa gloria más gloria hasta aquí le damos gracias al Señor vamos agradecer a nuestro Dios por estos momentos vamos a terminar ya inclina tu cabeza dale gracias al Señor por estos momentos yo voy a pedir al Santo Dios Padre amado para que tu paz Señor y tu venso amor Dios mío abunden los corazones Dios mío gracias Padre Señor por cada miembro Dios mío que van a participar Señor hoy en este lugar Dios mío te ruega mi vida y mi arma Señor que tú los vengas bendiciendo de una forma especial Señor gracias por tu siervo Señor gracias por tu palabra Dios mío gracias por todo en el bellito nombre de Jesús amén Dios mío dedicado para Portugal España y Francia ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Toma! ¡Apapapapapapa! ¡Cabón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡De la Rosita, de su tía! ¡Neальное! ¡De la Miriam! 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 ¡Venga, seguimos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De la Sonia 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 De la Sonia